En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sireas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sireas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sireas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sireas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera En el mar de una ganchiva se ha probado la goberera ¿Sabes? Tena Guido Oy Guido tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!